Martín Orozco, ex gobernador de Aguascalientes, es sentenciado a cuatro años de prisión por presunto daño patrimonial, peculado y ejercicio indebido del servicio público relacionados a una triangulación de terrenos en el 2007, cuando fue alcalde de la capital del estado. Jamás libera 24 rehenes, 13 israelíes, fiestas islandeses y un filipino que habían permanecido cautivos en Gaza durante semanas, lo anterior como parte de una primera etapa de canje de rehenes con Israel, en virtud de un acuerdo de alto al fuego de cuatro días. La FIFA inicia un caso disciplinario contra Argentina y Brasil debido a la violencia que se generó entre la afición en el Estadio Maracaná durante el partido de la eliminatoria sudamericana a la Copa Mundial 2026. La Federación de Fútbol Argentina fue acusada de disturbios del público y la brasileña por errores en el manejo de seguridad para el encuentro. Bad Bunny comparte el video de él interpretando el éxito de Mariah Carey, All I Want for Christmas for You, con la inteligencia artificial, pese a la polémica que desató el puertorriqueño al expresar su desacuerdo con el uso de la IA en la creación de canciones.